el deporte olímpico. Y es que en los días pasados ha habido buenas noticias y ayer se confirma una también muy interesante, ya que el Comité Olímpico Mexicano realizó su asamblea extraordinario en la que el presidente de este organismo, Carlos Padilla Becerra, propuso a la asamblea y esta aceptó por unanimidad la inclusión de tres nuevos miembros permanentes, Olegario Vázquez Saldir, José Antonio Chedragui Equigua y también Miguel Alemán Magnani. El Comité Olímpico Mexicano realizó su asamblea extraordinaria en la que el presidente del organismo, Carlos Padilla, propuso y la asamblea aceptó por unanimidad la inclusión de tres nuevos miembros permanentes, Olegario Vázquez Saldir, José Antonio Chedragui Equigua y Miguel Alemán Magnani. Nos sentimos muy honrados, es un enorme compromiso y así lo entendemos y lo asumimos, los tres miembros que hoy formamos parte como miembros permanentes del Comité Olímpico Mexicano y haremos nuestro mejor esfuerzo para contribuir a esta que es una de las causas más nobles en el mundo. Los nuevos miembros permanentes recibieron la bienvenida de parte de Olegario Vázquez Raña, único miembro mexicano del Comité Olímpico Internacional y también presidente de la Federación Internacional de Tiro Deportivo. Ellos formarán parte de una nueva Comisión de Innovación y Modernidad que buscará atraer más recursos para el deporte mexicano. Vamos a bajar los brazos, vamos a seguir dando la pelea y el caso es no desatender a nuestros atletas que tenemos aquí hospedados de todas las federaciones, son alrededor de 500 durante todo el año y de esta manera estoy seguro que solventando con la participación de esta nueva comisión que se crea que es de promoción, de innovación y modernidad y que la forman los tres nuevos miembros permanentes, vamos a tener la posibilidad de allegarnos muchos más recursos. En las reformas a los estatutos del Comité Olímpico Mexicano también se limitó a 12 años la posibilidad de reelección de un presidente de este organismo, informó Saúl Trujano Mendoza. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes vídeos en Adrenalina.